¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Fina y ¿qué creen? Llegó el correo con unas novedades de nuestros amigos de Novelmex. Y bueno, a mí en lo particular me encanta Pac-Man y me imagino que a muchos de ustedes también, porque no solo es este juego que es vintage o retro, sino que ¿quién no se ha divertido con Pac-Man? Hace poquito en Facebook volvió a salir una versión y ahí estábamos todos tratando de ganarle a nuestro rival en los equipos. De hecho, en el canal de Juegos, Juguetes y Coleccionables tenemos nuestro chasis y ahí también estuvimos haciendo nuestras partidas de Pac-Man. Pero no les voy a platicar más de eso, sino de esto que está padrísimo. Y bueno, como pueden ver aquí, tenemos el primer gadget que es nada más y nada menos que una taza súper bonita de Pac-Man. Como pueden ver, es de color negro y puede parecer algo sencillo, pero no es cualquier cosa porque tiene un detalle muy especial. Si ustedes le ponen agua caliente, pueden empezar a ver lo que sucede. Miren, de este lado se empieza a observar. ¿Ya vieron cómo empiezan a aparecer los fantasmas? Van llegando hacia la parte de arriba como si se estuvieran moviendo. Ahora la voy a girar de este lado porque ya también acá aparecieron los fantasmas. ¿A poco no está padrísima? Todas las mañanas tomando nuestro café, pensando en jugar y ser el campeón de Pac-Man. Lo voy a girar ahora hacia acá. Y es como si estuviera en movimiento, como si el Pac-Man hubiera avanzado, como si el fantasma se hubiera ido para arriba. Es el momento en el que se tomó la pastillita y todos corren. Justo es lo que está pasando en esta taza. Está padrísimo. Quiero una. Esta es una de nuestras novedades. Voy a pasar la caja para acá. Y les voy a enseñar este llavero. Este llavero está súper bonito porque es un arcade también de Pac-Man. Aquí en la parte de en medio se puede ver como si estuviéramos jugando el juego. De este lado, pues el típico adorno que tenían las arcades, dependiendo el juego que estábamos jugando. Y seguramente hay muchos juego amigos que coleccionan llaveros, así que este no puede faltar en su colección. Ahora les voy a enseñar otra cosa que me ha encantado. Tenemos este juego de naipes que distribuyen nuestros amigos de Noëlmex. Y como siempre, preocupados por la calidad. ¿No les gusta que esté en un empaque de metal para quien no se maltrate? A mí me encanta porque así no es que la caja termine toda hecha chicharrón si la llevas y la traes. Y aquí están las cartas. Miren nada más por atrás cómo son. Y por enfrente... Tenemos por acá... El rey, el joker para muchos de los juegos donde se utiliza. Y bueno, les voy a poner aquí todas las cartas para que vean qué bonitas están. Por ejemplo, foto o la cuina. Lo único que cambia es cómo va la posición del fantasmita. Y pues eso está padrísimo, padrísimo, súper original. Además las cartas tienen muy, muy buena calidad. Y ahora vamos a ver otra de las cosas que me gustó muchísimo. ¿A quién no le hace falta una lámpara en su oro? Te paras al baño y no tienes que prender todas las luces y te vas tropezando con todo. Miren esta maravilla. ¡Tarán! También es de Pac-Man y aquí empieza nuestro protagonista del videojuego más famoso. Al fondo se ve el escenario de este juego. Y nuestros amigos los fantasmas. También en movimiento, recuerdan cómo se veían en la taza. Bueno, aquí están en la lámpara. Pero además hay un detalle muy bonito y que creo que fue lo que más, más, más me gustó de esta lámpara y que quiero y necesito y la quiero siempre. Le puedes cambiar el color si te gusta el verde, si te gusta el rojo. A lo mejor te pones romanticón y haces una noche vintage o retro y te inspiras con Pac-Man. También tiene un color cremita que es como más light. El rosa o violeta. Es como entre rosa y violeta. Este me encantó. El azul. Blanco. O todos los colores. Así yendo uno al otro. Y está súper divertido. A lo mejor quieres dormir a tu bebé y quieres poner una luz coqueta que se esté moviendo para que a lo mejor se entretenga un poquito en lo que se queda dormido. Hay mil opciones. Todos pueden usar esta lámpara, pero yo la quiero y la necesito. Por esta razón. Nos van a apagar la luz. Se proyecta. Esta es la que tiene movimiento o diferentes versiones. Pero si vamos a los colores nuevamente. Miren nada más qué bonitos están. Y vamos a cambiar el color. Muchos colores. Todos de un jalón. Diferentes patrones, como pueden ver. Diferentes colores. Y esta que está súper cool. Como para relajarlos. Que nos quedamos dormidos. ¿Qué les parece el juego, amigos? Está padrísimo. Quiero todo. Quiero todo y lo quiero ahora. Y como lo quiero, lo único que tengo que hacer es meterme a la página de Novelmex. Y buscar todos estos productos y encargarlos. Y llegan a la puerta del lugar. Muchísimas gracias. Yo soy Pina. Y nos vemos más en Juegos Juguetes y Coleccionables. Y nos vemos más en Juegos 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 Gracias por ver el video.